Hola bebecita, ¿qué haces tan solita? Te faltan cicatrices pa' que quedes más bonita ¿Será que te apetece una noche conmigo? Es viernes y es el trece y me das mucho apetito Acércate, prueba mis huesitos Y bailamos pegaditos Tuki, 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 bailamos en los tuki Una bailadita y te llevo a otro mundi Tricky, 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 pero dulce como un tuki Una mordillita y te llevo a otro mundi Ahora tú eres mía, me encanta tu piel como se siente fría Tus ojos sin vida, me tienen loquito cuando tú me miras Yo te traje flores pa' que te enamores Esta ropa negra me tiene mal, te ves tan bonita en tu funeral Yo te traje flores pa' que te enamores Esta ropa negra me tiene mal, te ves tan bonita Acércate, prueba mis huesitos Y bailamos pegaditos Tuki, 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 me llamo señor Stuki Tuki, 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 me llamo señor Stuki Una bailadita y te llevo a otro mundi Tuki, tricky, tricky, pero dulce como un tuki Una mordillita y te llevo a otro mundi Ay, que rico Señor Spooky Amén.